muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokémon ultra sol random lock bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar antes de nada como siempre voy a enseñar el equipo uy pues está un poco jodido el equipo tenemos split al nivel 30 stormy al 29 astrid que está a qué nivel estás astrid a qué nivel estás al 29 me quiere al 29 ambar al 29 crea que en el 29 qué pasa pues que se viene hoy pelea pelea contra un tío que nos da el metal hostal zeta seguro ahora después mañana seguramente se venga la pelea contra el dominante la pelea contra el dominante qué pasa con el dominante pues está el nivel 33 entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado pero bueno todo a su tiempo todo a su tiempo leve le haré seguramente para el episodio de mañana porque como está el 33 y ahora mismo están todos porque no al 29 salvo uno que está el 30 pues me hará falta creo que me hará falta a ver que me estás enseñando la liga no mira ruby qué pasa pues esa montaña tan escarpada y majestuosa y al fondo sí sí la veo mira la veo la veo sí sí la veo la veo se trata del monte de la anaquila el monte más alto de toda la región de alola como me haga subir ahí prefiero no ser la campeona te imaginas es una zona sagrada lo más cerca que podrás llegar al estar el pokemon legendario que consideran la encarnación del sol ves la cima acuérdate bien porque allí es donde tendrá lugar la liga pokemon según la tradición de alola los entrenadores que logran finalizar el recorrido en solar han de enfrentarse a los cuatro cada una en la cima del monte la anaquila para alzarse como campeones quiero darles un lavado de cara a nuestras antiguas tradiciones y al mismo tiempo dar a conocer nuestros campeones de todo el mundo por eso erigiré la liga pokemon y seleccionaría a cuatro de los mejores entrenadores de toda la región para que formen el alto mando no sólo se trata de seleccionar campeón insular sino a un entrenador capaz de conseguir el título de campeón del mundo alguien que nos represente y que demuestre al mundo entero de que son capaces los entrenadores y los pokemon de alola uuuh vale ¿veis a ese tío que hay en la puerta? contra ese vamos a tener que luchar vale entonces vamos a vamos a curar los pokemon lo primero vale vamos a curar los pokemon lo primero lo segundo hay pokemon de ruta aquí abajo y me apetece capturarlo o no me dejan pasar si si que me dejan pasar a ver vale 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 como siempre vamos a poner de primeras a nuestra querida astrid para que paralice la verdad que debería de quitarle ese movimiento pero es que es muy clave primer pokemon de ruta que es ni más ni menos que un un raidon un raidon me parece me parece bien me parece bien a ver le tiraría una velozvol le tiraría una velozvol pero pero no utiliza mofa entonces ahora no me deja usar paralizador pues te hago un puño incremento tú sabrás a ver no lo mata ni ni de coña no lo mata rizos rebeldes vale me baja la velocidad juego sucio uuuh pero chico vale el puño incremento pum vale ya estoy listo para tirarle ultra balls eh nos vuelve a bajar la velocidad mofa falla vale bolsa a ver sanabol no ultra ball que nos quedan ocho de sobra pero tendría que comprar ya para la siguiente captura eh venga va venga va raidon vale no quiere juego sucio tengo que cambiar de pokemon ahora uuuh vale eh cambia 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 mete a ámbar que tiene buenas defensas mete a ámbar y nos olvidamos pulso noche vale no va a quitar mucho ahí venga un ultra ball venga va raidon 1 venga raidon 2 venga raidon 3 venga ahí está ahí está chicos raidon atrapado raidon atrapado vale perfecto ámbar sube al nivel 30 supongo que alguno más subirá no o nadie más sube no nadie más sube vale quieres por los motes sí obviamente a ver se va a llamar item 44 vale a ver item 44 perfecto perfecto vamos a ver los datos vale tenía rizos rebeldes vale pero a item no tiene ningún objeto tiene pulso noche mofa rayo hielo juego sucio este pokemon va más por ataque físico con que pero bueno como tenemos mts pues sin ningún tipo de problema vaya sin ningún tipo de problema eh los vamos a enviar a una caja del pc la verdad que el pc está potente ya eh el pc está potente ya ya está potente vale pues vamos a ir corriendo a curarnos y ya de una vamos a ir a por el hombre ese que no sé cuántos pokemon tiene pero tiene que tener tres o cuatro no a ver yo recuerdo que ese hombre tiene un skarmory vale pero ya no me acuerdo de más obviamente no va a tener ahora skarmory porque va a estar random pero me refiero que va a tener bastantes pokemon entonces creo que voy a empezar con ámbar es que me da mucha seguridad por las defensas que tiene siempre me gusta empezar con ámbar y ya luego vamos a ir rotando eh no sé qué pokemon tendrá pero 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 no creo que más bueno que mi equipo actual vale es que nuestro equipo actual es muy bueno nuestro equipo actual es muy bueno hay que ver señor royal estás tan lleno de energía como siempre ruby mira esto es lario el encargado del observatorio de hohokulani y supervisor de las cajas pc no no pienses que es un capitán no lo soy pero fui mi querido amigo mascarado no te vayas a olvidar de eso bueno a lo que voy muchas gracias por venir está aquí ruby por desgracia nuestro capitán chris está muy ocupado en ese momento que si el estudio de la trayectoria de los cometas que si renovar el festiplaza te podrás imaginar claro que si se trata de una entrenadora con la aprobación del mismísimo royal seguro que el capitán hará un hueco en su agenda de hecho tengo la impresión de que esta pequeña se desenvuelve mejor que nosotros a su edad no crees y por cierto tío listo que te quede claro que yo soy cucu y nada que ver con ese royal el enmascarado claro 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 menos confundir al personal y más plantearte lo de que te comenté el otro día ya me dirás qué te parece bueno creo que ya va siendo hora de que regrese al parque de malíes seguramente lo que le ha propuesto es que sea alto mando pero bueno supongo que te lo ya habrá terminado de comer malas horas y tendré que traerlo aquí también hay que ver tan peculiar como siempre amigo mío bueno ruby un placer conocerte aquí aquí tienes para que te acuerdes bien de mí metal hostal z pero sí hay que luchar contra él verdad observa ajá muy chulo siente el vigor y el poder del metal con esta pose que acabo de mostrarte podrás acabar podrás sacar a relucir el potencial del poder zeta de tipo cero consigue este cristal zeta durante mi recorrido insular cuando iba entrenando en isla con mis pokémon y el bueno de cucuy de eso ya se tira pero espero que te venga tan bien como me viene a mí entonces sin más dilación bienvenida al observatorio por favor no seas tímida cuando estés lista para afrontar la prueba ve a ver al capitán kris que estará esperando en su laboratorio no tengo que luchar contra él tengo que luchar entonces después de la prueba bueno pues ya está se lió se lió se lió en el observatorio de jokulani estudiamos los astros y planetas del espacio exterior para ello contamos con la ayuda de unos pokémon llamados toque de maru y charjabug y hablando de ellos ya me va haciendo hora de su pausa para comer venga mis queridos charjabugines quien tiene hambre charjabugines vale pues literalmente yo no lo esperaba pero se viene ya la prueba entonces creo que se viene luchar contra dos o tres pokémon antes no quien quiero dejarme si o si para el dominante miquel miquel stormy no sé miquel me gusta mucho porque tiene recoge arena y tal me gusta kraken también me gusta muchísimo pero si hay un pokémon jodido de entre medias lo saco y no me escondo entonces vale vamos a empezar con el umbrium porque como siempre se empieza siempre va a estar el primer pokémon el primero bueno obviamente pero tiene que ser alguien con mucha defensa para que pueda aguantar bien o no en verdad debería de haber cambiado claro porque ese si que aguanta una hostia bueno ya está ya no puedo cambiarlo tu objetivo está a la vuelta de la esquina supongo que has venido por la prueba pues tengo miedo eh oye has visto a los charjabug están comiendo ah es verdad que les tocaba comer son bastante glotones sabes ahora necesitaré que me echaran un cable te importaría ir a buscarlos mientras tanto yo iré preparándolo todo para la prueba todo de mario también me está ayudando porque este experimento es completamente nuevo si puedes llamar tú a los charjabug me harías un gran favor vale entonces ambar a lo mejor no de primeras a lo mejor es pricen porque encima tiene la habilidad esta huida con que a lo mejor puede venir muy muy bien eh puede venir muy muy bien al tenerlo el primero o sabéis entonces bueno vale ¿dónde están los charjabug ah hola fíjate que lozanos y contentos están los charjabug después de haber comido ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hay 6 no me hagas luchar contra 6 un momento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oye aquí faltan algunos prendan las molestias ruby pero ¿te importaría buscar a los 3 charjabug que faltan? seguro que están comiendo todavía en la zona justo en frente de la parada de bus justo en frente de la parada de bus la parada de bus o sea por aquí ¿dónde está la parada de bus? tío ¿dónde? ¿qué dices de la parada de bus chico? ¿qué dices? ¿qué dices de la parada de bus? uf vale pillo esta eh ¿dónde? la parada de bus la parada de bus está como súper para abajo ¿no? ¿o qué? hala hala se lió se lió vale ¿qué me sacas? un gigaliz vale espricen ¿qué tiene espricen que le puede hacer daño a este gigaliz? ¿qué tiene aura oscura? pues ¿puño hielo? no afilagarras se sube la velocidad creo no la precisión y el ataque vamos a hacerle un lanzallamas que al roca al snow no no la verdad no sé qué estoy haciendo hoy a ver es que no tengo nada es que no tengo nada tipo agua chicos es que no tengo nada tipo agua es que los movimientos de tipo agua son clave tanto agua como fuego y lucha son tres tipos que siempre me gusta tener pero es que no tengo creo que en este caso viene bien algo de tipo lucha entonces podríamos sacar a craquel o podríamos sacar a astri vamos a sacar a astri que tiene más defensas psíquico menos mal que hemos sacado a astri menos mal el otro no lo aguanta os lo digo ya vale puño incremento menos mal que se ha caído a astri chicos no sé yo si hubiese aguantado al psíquico el otro no lo sé vale puño incremento vale carga que se sube la defensa especial vale pues puño incremento y ahora le debería quitar bastante más perfecto ese gigalice fuera vamos a aprovechar y vamos a vamos a curar disparo espejo 65 no no le voy a enseñar vale craquel sube al 30 mikel al 30 vale ahora ya no hay tanta diferencia entre nuestros pokemon y el dominante y de hecho como vamos a tener que luchar contra los charaboox que van a ser random seguramente suben al 31 o incluso algunos al 32 o sea que vamos bien vamos bien a ver donde están los charaboox donde están los charaboox anda que se han anda que se han ido lejos eh los charaboox uy ahí he visto una mt joder será verdad será verdad team rainbow rocket un charaboox un charaboox mira ahí está uno ahí está uno es eléctrico bicho lanzallamas de un golpe en verdad le debería derrotar ay casi bueno quemado núcleo castigo como vale pero la quemadura lo revienta vale spritzen sube al nivel 31 quiero aprender trapicheo na trapicheo no vale vale los charaboox eh van a aparecer o o no van a aparecer o o que les pasa a a los bichos estos quieres bajar hasta la base del pico no tío donde están no entiendo yo no estoy entendiendo nada de nada pero absolutamente nada no estoy entendiendo lo que viene a ser nada de hecho voy a ir a por esa mt os lo digo ya os lo digo ya os lo digo ya que voy a ir a por la mt ya que he venido hasta aquí stunfisk vale huimos perfectamente a ver que mt es esto campo de hierba vaya que hemos perdido el tiempo venga que más nos podría haber salido otro stunfisk vale a nosotros nos salió un raidon con que bueno la verdad que prefiero el raidon antes que un stunfisk eh ahora me vais a decir donde narices es que no entiendo te importaría buscar a los tres charjabux seguro que están comiendo todavía en esa zona justo en frente de la parada de bus en esa zona es esto ah que es esto es esto verdad no esto es una esto es una roca tío no eh ah que sí que sí que estaba ahí eh que sí que estaba ahí eh que sí que estaban aquí y que sí que estaban aquí ay que estaban aquí chicos antes de ir a por el último voy a curar a mis Pokémon no soy tonta voy a ir a curarlo ¿vale? voy a ir a curarlos voy a ir a curarlos o sea vale voy a ir a curarlos venga eh ¿cómo puedo ser tan tonta? pregunto pregunto vale ya sacamos al tercero ¿qué pasa? ¿qué tal Rubia? ¿has encontrado todos los charjabux? mmm parece que solo falta charja 7 siempre se mete en los rincones más inverosímiles por si no te habías dado cuenta tenemos apodos para todos ellos desde charja 1 hasta charja 9 mira lo veo ahí al fondo ¿lo veis? por ahí al fondo va vamos a por él lo he visto por aquí lo he visto lo he visto te he visto a ver lo he visto chicos lo vi te vi chiquitín te vi te vi te vi aquí se va el pillín de charja 7 gracias por encontrarlo Rubia venga volvamos al observatorio que Chris debe estar como si le hubiese calcinado Charmander es decir en ascuas menos de repente es la tuya encontrarlo charjabux Rubia bien pues vamos a la sala donde tendrá lugar la prueba desactivar mecanismo de seguridad y entran todos ahí y entran todos de Maru que va a ser el dominante chicos sé que quedan en sí dos minutos dos minutos de vídeo pero como he estado dando vueltas tontamente entramos y lo hacemos entramos y lo hacemos la verdad me siento culpable por haber estado dando tantas vueltas con que lo vamos a hacer a ver ¿quieres enfrentarte a la prueba? sí vale ¿qué tengo que hacer? primero debes conectar correctamente los charjabux que están montados en la buctería la energía generada por los charjabux permite poner en marcha la máquina con la que llamar la atención al Pokémon dominante vale utiliza los botones acoplados a las cuatro esquinas de la buctería para hacer girar los paneles y alinear los charjabux fíjate así es como funciona vale 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 pues venga vamos allá a mí los puzzles se me dan bastante que bastante mal ahí ah pues mira la verdad que lo he echado la primera vale vale perfecto ahora me va a atacar alguien o no nivel uno vale que sí que me atacan vale bullpix 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 me sirve bullpix me sirve pero estamos en las mismas no tenemos nada de tipo agua ni nada de tipo tierra entonces vamos a hacer golpe umbrío pega bastante fuerte con que creo que vamos a hacer un golpe umbrío la verdad ataques furia no nos debería quitar mucho vale golpe umbrío desaparecemos y el bullpix espada santa bueno el bullpix vale pum el bullpix fuera eh corregidme si me equivoco pero creo que ninguno de los dominantes que nos han salido han sido primera evolución eh en ningún momento creo porque nos salió un tentacruel nos salió un marawak nos salió no me acuerdo muy bien a ver vale así y así y así vale que eso nos salió un tentacruel nos salió la del wishiwashi cual fue sé que salió luego un solgaleo de ayudante era un pokémon también jodido pero no tanto no me acuerdo luego salió el marawak alola y en la última prueba uff es que no me acuerdo ya pero sé que ninguno fue primero un celeb un celeb uff tipo planta pues lanzallamas que tenemos esta a favor vale aullido espero que no pida ayuda ni nada de esto vale lanzallamas pum vale perfecto por favor que no nos quite más vida y se active la huida vale lanzallamas pum perfecto celeb fuera perfecto stormy sube al nivel 30 perfecto a ver tenemos que alinear a más verdad tengo que la solución eh ah en el medio no vamos a tener que que juntarlos en el medio creo así no o que es que no tengo ni idea o así chicos como lo tengo que hacer no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo la verdad no lo entiendo chicos socorro que no se que hay que hacer eh no se que hay que hacer que tengo que hacer no quiero seguir la prueba de cristal pero que tengo que hacer tienes que pulsar el botón de la buctería y alinear los charjaboo vale pero es que donde los tengo que alinear están alineados es que no entiendo donde narices los tengo que alinear es que no lo entiendo es que están alineados macho es que no entiendo en diagonal a lo mejor en diagonal a lo mejor en diagonal en diagonal a lo mejor si en diagonal en diagonal en diagonal en diagonal pues me ha costado 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 Vale ¿Cuál será el dominante? ¿Cuál será El dominante? A ver, obviamente Es tobe de maru de normal Pero no va a ser tobe de maru No va a ser tobe de maru No va a ser tobe de maru Porque va a ser random ¡Hala! Un tobe de maru Enorme ahí Mira, ese Pokémon Pues está petadísimo Vale Pokémon dominante, chicos Tengo miedo O sea ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! Se lió Se lió Se lió, se lió Se lió Absolutamente se lió Absolutamente se lió Absolutamente se lió Soy con este tipo de agua, ¿verdad? O soy con este tipo hielo Es que siempre me lió A ver Yo estoy Literalmente Literalmente Al 95% seguro Que es tipo agua ¿No? Tiene que ser tipo agua Vale Vale, coño Si es que encima me pone el lanzamiento más poco eficaz Vale Eh... Voy a tirarle un golpe en brío Viento aciago Vale Vale, vale Un golpe en brío Golpe en brío Ay, que llamo a un aliado Que es verdad Que llamo a un aliado ¡Hala! Aquí perdemos vida, chicos Os lo garantizo ya Esto me pasa por ir con prisa Pataleta Esto es tipo tierra Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Es que encima le sube la defensa No puede ser No puede ser esto No puede ser Os lo prometo que esto no puede ser Ámbar Que tiene buenas defensas Ámbar, por Dios Por Dios Ámbar, eh Pataleta Por favor, aguántalo bien Por favor Puff Puff Madre mía del amor hermoso Me tengo que curar Esto no Esto no va bien, eh No, poción máxima no Hiperpoción Esto no va bien, eh Esto no va bien Esto no va bien Esto no va bien Esto no va bien Truco defensa Vale, por favor Que el otro no haga No haga eso Sumisión Mierda 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 Miquel Miquel Miquel, Miquel, Miquel Miquel La sumisión No le he quitado mucho A Miquel Vale Truco defensa Bueno, chicos Estoy jodidísima O sea, no sabéis Hasta qué punto Es que ahora mismo Estoy dando por perdido Lo que básicamente Pataleta Que no me quite mucho Vale, regular Eh, voy a hacer el Z Megatón floral Al suipul Es mi última baza Pataleta Por favor, aguántalo bien Ay, ay, ay Crítico No No Hombre No Ay No puede ser No puede ser Estoy devastada No puede ser No puede ser No puede ser Es que lo hubiese No sé si matado Pero joder El crítico, tío Es que sin el crítico No lo mataba Sin el crítico del otro No lo mataba Onda voltio El suipul Sumisión Mierda, que es verdad Que tiene sumisión Tengo un retraso Por favor No me mates Suipul Magnitud Anda y vete por ahí Anda y vete por ahí Fin del bloque Anda y vete por ahí Fin del bloque Anda y vete por ahí No puede ser No puede ser Esto es verdad A ver, el Terrakion Parece que se va a suicidar Pero es que el Terrakion No me preocupa Vale ¿Qué pasa con Suicun? Eso digo yo ¿Qué pasa con Suicun? A ver Ambar está jodidísimo Y tampoco es que pueda hacer mucho Kraken Lo revienta el Terrakion Como si no hubiese un mañana Spryzen no tiene nada Ya que tenemos el free turn Yo digo de sacar a Stormy Y meterle Una hostia Y ya está Meterle una hostia Y ya está Meterle una hostia Y ya está Chupa vidas ¿No? Que tiene 80 Encima nos curamos Yo lo veo Y no No le voy a dar al Terrakion Porque si no Simplemente llama a otro Y además el Terrakion Casi que se suicida solo Stormy aguanta Por Dios Por favor Suicun no lo mates No mates a Stormy Por favor ¡Ay! Ya, 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 ya. Me va a chupar vidas. Dale. Dale, mi niño. Valiente porquería. Valiente porquería, Stormi. Valiente porquería. Si es que tiene seguridad la defensa. Si es que eso es imposible. Es que esto es imposible. Esto es imposible. Esto es imposible, chicos. Esto es imposible. Es imposible. Es imposible. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Imposible. Ahora se va a morir el Terracion Pero es que el otro va a volver a llamar a otro compañero Es que Si no llama a un compañero Tenemos una posibilidad Una posibilidad No que vayamos a ganar en lo que ni mucho menos Una posibilidad Magnitud 7 Magnitud 7 Chicos es que somos más lentos Es que tengo que curar a Storm Y rezar porque no llame a nadie más Pero es que va a llamar a otra persona Porque esto es una prueba Entonces va a llamar a un Pokémon aliado Lo va a llamar, lo sé Lo sé Magnitud 9 Di que sí, mi niño Di que sí, mi niño Hostia, eh Crítico encima Raíz de energía Es que no puedo perder Hemos perdido dos vidas No puedo perder más No puedo perder más Eh, esto me pasa Por haberme metido antes Con el Con el del equipo este de metal Diciendo Buena suerte Teniendo un equipo mejor que el mío Si es que esto es lo que me pasa Vale Magnitud 6 Parece que no está llamando a nadie ¿Vale? Espero no llamar al demonio Diciendo esto Vale Vale Chupavidas no le ha quitado mucho Pero es que tiene subida la defensa Es que es lo que hay ¿Sabéis? Me subo la defensa Y luego el ataque Ahí super perra Venga va Magnitud 7 Nos debería de quitar menos ahora, eh Vale Perfecto Perfecto Ataque X Ya tiene potencia de por sí Scormie, eh Magnitud 6 Vale Lo que no quiero es ningún crítico Con que voy a tirar de chupavidas ya Para que nos vaya curando algo de vida Porque la verdad que un crítico Nos hace mucha pupa, eh ¡No hombre, no! ¡No hombre, no! Vale, un Roserade Por lo menos Por lo menos Vale Suicun Teletransporte Vale, me sirve Magnitud va a hacerle daño también al otro Pero no le va a quitar mucho Porque es planta Vale Chupavidas ¡Pum! ¡Ay, perfecto! Eso ha sido crítico, ¿no? ¡Ay, por Dios! Stormy subió al 31 Esprision al 33 Ámbar al 32 Vale Roserade Tipo veneno planta Veneno planta El chupavidas no le quita mucho Eh... Voy a tirar del ariato oscuro Mismo Tenemos el ataque subido, eh Teletransporte No hace nada El ariato oscuro Roserade fuera Chicos, esto para mí no es una victoria Esto para mí no es una victoria Y os lo digo ya Esto para mí no es una victoria Esto no es una victoria Ay, 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 ay Ay, chicos muy baja, macho. Y ahora me da el Electrostal. Cuando el único Pokémon que tenía con ataque de tipo eléctrico se me ha muerto. En la prueba. Encima, el atrapa Pokémon, que era Astrid. Tío, Astrid, que nos lleva acompañados desde el principio, macho. Y también Mikkel, tío. Qué clave Mikkel, que tenía para curarse. Era clave en las pruebas, tío. ¿En serio? Es un cerdo, de verdad. Hueles a Otaku, te imaginas. No, hombre. Que eso es un bulo, lo de que no se lavan. Tío, estoy... ¿Estoy? ¿Estoy? O sea, no sé, no puedo expresaros ahora mismo cómo me siento. Es que no os lo puedo expresar. No os lo puedo expresar. Es que no os lo puedo expresar. Y es que ahora encima creo que hay pelea con el otro tonto polla este cuando salgamos. ¡Hala! ¡Hala! La madre que me parió. La madre que me parió. Esto no es lo que yo necesito ahora, ¿eh? Esto no es lo que yo necesito ahora. Vale, me das la máscara del profesor. Vale. Vale. Ya me han dejado tranquila, chicos. Lo único que tengo que decir es... Astrid, gracias. Gracias por estar con nosotros. Astrid, gracias. Gracias por habernos hecho llegar tan lejos en el bloque. Y gracias, Mikel, por existir, por aparecer de primer Pokémon de ruta porque tú también salvaste el bloque en su momento. Se me van dos pilares. Es que en este equipo todos son pilares, chicos. Se han muerto dos. Tendré que buscar a otros dos para meter en el equipo. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Mañana continuamos. Ya mañana hablamos de tema serio. ¿Qué Pokémon metemos? ¿Cuál no metemos? ¿Qué renta? ¿Qué no renta? Espero que os haya gustado el vídeo. A ver, no sé si os habrá gustado el vídeo porque se me han muerto dos Pokémon, pero no os podéis negar de que más o menos se ha hecho bien para lo que teníamos, ¿vale? Un Suicune con la defensa subida más dos y que llamaba a otro legendario, chicos. Dentro de lo que cabe, yo qué sé. Y es que el otro legendario era Terrakion, macho. Terrakion. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya encantado el vídeo. De ser así, podéis dejar un like, un comentario y todo lo que queráis. Si os podéis suscribir, dadme ánimos, chicos. Dadme muchos ánimos, por Dios. Y nos vemos mañana con más. Hasta luego.